El patio de mi casa es particular, está abandonado, tú y sin usar La rata lo hicieron para protrear, pero cuando entramos lo hicimos cambiar Estamos en casa, no hay otra solución, si lo hago fuerte, mejor la ocupación Somos estudiantes, con relación para hacer mejor luchar que vivir a cobardada Ahora mi casa parece disfrutar, las rotas que me iraron a la cantarilla De una casa puerta hicimos una vida, reímos, discutimos, vivimos en familia Demorciaremos a los espectro curadores, si ocuparemos, somos ciegos Ellos vendrán a por nosotras, si no desalojar, nos ocuparemos otra Ocupación, lucha por la invernad Ocupación, contra esta sociedad Ocupación, hasta hacer romperla Ocupación, contra esta ecumplación El Estado te perseguirá, la policía, siempre detrás Mala presa tendrás que aguantar, solo tú, sobre la verdad Por eso mismo hay que ocupar, mis redes sociales y así demostrar Que solo te gusta y lo quieres cambiar, es solidaridad, es mejor especular Pero un día las ratas volverán, malas compongas y juzgos además Vestidas de negro, azul o marrón, putas al ojo, otra ocupación Tú te encuentras igual, tienes casa o sitio donde estás Simplemente lo quieres denunciar, un perro triste hasta el final Unos, se ocupar Ocupación, lucha por libertad Ocupación, contra esta sociedad Ocupación, hasta hacer los tendrán Ocupación, contra regulación Ocupación, contra esta sociedad